El Barrio de Triana La calle Castilla, olla a presión La cena en fe de bugia en el culo de alcohol Aventos, a peñita y a su cliente normal Es inevitable el bolazo especial Guapa, pelea la calle Castilla Guapa, pelea la calle Castilla Rezo de cristales y sangre en las aceras Vecinos indignados a comprar el pan Calle Castilla, olla a presión La cena en fe de bugia en el culo de alcohol Aventos, a peñita y a su cliente normal Es inevitable el bolazo especial Guapa, pelea la calle Castilla Guapa, pelea la calle Castilla Calle Castilla, olla a presión La cena en fe de bugia en el culo de alcohol Aventos, a peñita y a su cliente normal Es inevitable el bolazo especial Guapa, pelea la calle Castilla 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 Gracias por ver el video.